¿Por qué Ucrania? ¿Por qué surge este conflicto? ¿Cómo surge? Y nos vamos a ir a Rusia a hablar con un historiador, con el historiador Alexander Dementiev, que es director de la Escuela de Historia Rusa. Alexander, aquí en Argentina estamos Hugo Gullman, está Eduardo Bior y Larry Levy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Bueno, a ver, por ahí arrancaríamos con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Ucrania? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos que...? ¿El mundo está asistiendo a esto que está generando tanta convulsión en el mundo entero? Sí, lo más interesante es, como, hay dos preguntas en esto, ¿no? Primero, ¿por qué está generando tanta repercusión en todo el mundo? Imaginar en Argentina, porque la verdad es que hay otros temas, yo diría, para preocuparse. La sociedad argentina podría haber, y esto es, de cierta manera, la represión de los temas más importantes, tratar de cambiar la agenda por otra noticia que es capaz de concentrar todo el interés del público para no hablar de los temas verdaderamente importantes en el país. Es verdad. Pero, y es así, por eso la preocupación, porque algunos conocidos me contaron que hay gente que incluso está donando el dinero para varios propósitos por el tema de Ucrania, mientras no pueden llegar al fin del mes, y que, no sé, nunca escuché que alguien de Argentina, de clase media, apoyaría a su propia gente que está viviendo en la calle, o la gente que está en la condición que están viviendo en los asentamientos, pero a los niños ucranianos, o de otras regiones, donan lo último que tienen, ¿eh? Bueno, eso, me parece que es muy... Sí, sí, no, pensaba, es interesantísimo esto que contás, pensado a nivel de Argentina, porque a lo que sí hemos asistido es a la recepción de chicos ucranianos por parte de países que rechazaban los chicos, no sé, de Marruecos, o los chicos de Siria, ¿no? Digamos, el mundo está en ese sentido un poco loco, ¿no? Sí, me dejás, te ha venido algo más. Sí, sí, sí. En realidad no es solamente ayudar a Ucrania, sino demonizar de manera absoluta al Estado ruso, ¿no? Sí, claro. Y ahí, entonces, es una pregunta interesante. Te saluda Eduardo Biorro. La pregunta es, justamente, ¿qué le pasa a Europa con Rusia? Yo, de hecho, considero que es una cosa, ¿no? Es un antojo que fue provocado por los acontecimientos recientes de hace dos meses, ni siquiera de hace ocho años, ni de la perspectiva tan corta. Es un deseo muy oculto, muy antiguo, el deseo de cerrar los ojos a Rusia, porque Rusia es como un espejo curvo para toda Europa occidental, para el supuesto occidente, porque en realidad no somos una cultura diferente. Nuestros alumnos que pasan por nuestra escuela, Rusia Studio, y hay muchos alumnos. Todos somos una escuela online y recibimos alumnos de doce países diferentes hispanoparlantes que, en el transcurso del estudio, comprenden que Rusia no es una cultura tan diferente de la cultura de ellos. Nosotros tenemos los mismos valores. La cultura es profundamente cristiana, está formada y forjada con la conciencia cristiana. Obvio que hay varias formas de expresarla, pero por eso se entienden tan bien la literatura rusa, los clásicos rusos, porque la base cultural con el supuesto occidente es igual. Todo, tenemos muchas cosas muy parecidas, y por eso cuando algo es tan parecido, genera más rechazo que cuando es algo muy diferente. Por ejemplo, la cultura japonesa es muy diferente de la cultura de Europa occidental, pero por eso no genera el rechazo tan fuerte. Pero la rusa es demasiado parecida para ser aceptada, y es como todo lo que no fue el occidente se refleja y se ve en Rusia. El comunismo, el imperialismo y otras cosas son los fenómenos de la cultura occidental. Eso es importante, Alexander. Me parece que esta puja tiene que ver con intereses económicos y, digamos, hegemónicos de los poderes internacionales. ¿Sí? ¿Está fogoneado esto? ¿Está estimulado por Estados Unidos esta demonización o no? Los Estados Unidos pueden provocar lo que quieren, y tienen su razón, tienen sus intereses, y si quieren demonizar a Rusia, lo pueden hacer. A mí me extraña cuando lo hacen los países que no son los Estados Unidos. Y que para los Estados Unidos es todo comprendido, todo clarísimo. Ellos defienden sus intereses estratégicos, económicos, lo que sea. Para ellos, a ellos no les tengo preguntas. Les tengo las preguntas a la gente de Latinoamérica, a la gente de Europa central, a la gente de Europa occidental, que están apoyando estas medidas que son antinacionales para sus países, y que son dañinas para sus propias culturas. ¿Hablas de una sumisión extrema? ¿Hablas de una sumisión extrema, por lo menos en Europa? Sí, hay estas cosas. Claro, sumisión, claro. Pero no es una sumisión, es algo muy perverso, mucho más perverso que solamente sumisión de otro país. Justamente. Bueno, yo viví muchísimos años en la Alemania, entonces puedo decir como Martí vivía en el monstruo y le conozco las entrañas. Yo viví el momento en que los países europeos, por el proceso Bologna, comenzaron a adaptar sus universidades al modelo británico. Gran Bretaña se fue de la Unión Europea en 2019 definitivamente, pero las universidades europeas quedaron, y lo tengo que decir así, rebajadas al nivel británico. Con un estudio de grado de tres años, aunque después hagan máster, pero el máster hay que pagarlo. Es decir, ¿no pensás que en los últimos 20, 25 años, sobre todo después del fin de la Guerra Fría, se ha dado una influencia extrema de las distintas vertientes de pensamiento anglosajón sobre la Europa Occidental? Sí, es como... Hay muchos errores bastante extraños, sé que no están a la percepción común, que no son a la vista desde el principio, pero por ejemplo la idea de la Guerra Fría. Todo el mundo está convencido de que fue la guerra entre... como que fue el periodo cuando el mundo fue dividido en dos, entonces cuando cae uno, entonces gana el otro. Pero en realidad había tres posiciones, y había, no solamente Perón decide sobre la tercera posición, sino había muchos países y encima formaron una organización de los países no alineados. India, Egipto, Yugoslavia, no formaban parte ni del bloque soviético ni del bloque estadounidense, y había muchos países así. Entonces, las tres posiciones nos cuesta ver, porque nosotros acostumbramos ver siempre las dicotomías, siempre la civilización contra la barbarie, unitarios contra federales, todo así como siempre dos colores. Y la tercera posición es siempre desapercibida. La idea de que ganó un solo lado es una idea muy errónea. Por eso, de hecho, si nosotros vamos a ver que esta conciencia dominó, que pensaron que sí, ganamos, y luego, el próximo paso después de la caída de la USA, su bloque, fue la lucha de los Estados Unidos contra estos países no alineados con la Unión Soviética. Yugoslavia nunca fue parte del bloque soviético. Y lo que fue bombardeada, destruida por los Estados Unidos como un enemigo más, un rebelde que no reconoce, porque para Yugoslavia no fue la guerra fría, la guerra en la cual fue involucrada Yugoslavia. Pero esto, después se tomaba como un acto de rebeldía contra el sistema dominante, el fin de la historia de Pupulgama, todo esto es el fin de la historia. Ustedes no tienen que tener su posición. Y es rarísimo, es extraño, y que sí, había cierta idea de que ganó todos los valores liberales, que ahora vamos a vivir todos felices comiendo perdices, y fue un gran error de pensar que nosotros podemos vivir como, no sé, combatiendo todo lo malo, defendiendo todo lo bueno, porque después hay muchos matices de lo bueno y que no sabemos qué es lo bueno de verdad. Yo te preguntaba justamente sobre la influencia anglosajona, porque toda mi impresión como analista internacional es que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña están repitiendo la antiquísima geopolítica del Imperio Británico del siglo XIX, que vos podés explicarla a los oyentes mucho mejor que yo, la de, viste, rodear desde los mares, rodear las zonas continentales, la necesidad de dividir el coloso continental, etc. Sí, los británicos son muy buenos, de hecho sí, fue el imperio más exitoso de todo el mundo. El país, como el Imperio Británico, fue el único y fue el país más grande de la historia. Cuando nosotros hablamos de Rusia y que Rusia es el país más grande del territorio, es así ahora, pero durante el siglo, las últimas décadas del siglo XIX, Gran Bretaña, que contenía la India, Rusia, Pakistán, Bangladesh, Australia, mucha, la gran parte de África, Canadá, y todo esto en conjunto, allá era mucho más grande que Rusia. Sí, dominaban mucho y sabían cómo defender sus intereses nacionales. Y los británicos se vacían, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico también cae, y los Estados Unidos toman, digamos, la palmera, toman la bandera de esta línea hegemona y tenían muy buenos tutores en este sentido. Pero no creo que, sí, igual, no tenemos que confundirnos. Anglosajones es una cosa, es una generalización demasiada que no nos permite comprender que los Estados Unidos y Gran Bretaña tienen intereses contrarios en muchos aspectos. Así que, esto es una visión desde afuera que no nos explica sino nos marca un tipo posible enemigo. Pero en realidad hay que verlos, no sé, no lo vería como una influencia anglosajona. Yo, al principio, me apoyaría en la realidad. Y lo más importante es ver qué problemas, primero, a qué sociedad nosotros pertenecemos, qué problemas tenemos en nuestra sociedad y qué posibles aliados nosotros podemos tener y cómo otros países se encuentran y cómo resuelven estos mismos problemas que tenemos nosotros. Alexander, vos en una entrevista, en una entrevista radial hiciste una comparación con Abjasia y con Osetia. Me interesa el fondo de eso. Vos tomás Ucrania o el Donbass como algo que tiene características especiales como para independizarse. y que Rusia ha colaborado en esa separación de Abjasia y Osetia. ¿Seguís manteniendo esa línea de pensamiento con respecto a Ucrania? Es una generalización un poquito demasiado. Fue un ejemplo muy claro, de hecho, y un ejemplo muy concreto y muy puntual. Cuando se preguntaba acerca de la de la el reconocimiento de independencia de Abjasia y Osetia que fue proclamado en el año 2008, yo dije que con esto se detuvo la guerra justamente. Esto fue el último acorde, el reconocimiento de sus independencias, fue el acorde en la operación militar, un acorde final. Después de esto, los georgianos no se atrevieron más. Por eso, en el momento cuando empezaba el proceso de reconocimiento de Donbass, de Lugansk, de Donetsk, me parecía que si buscamos analogías, esto es la analogía. Pero la realidad se cambió en los últimos 14 años y vemos que el mundo ya está, es muy diferente y es impredecible, es una cosa muy ingrata de ver, de tratar de ver el futuro. Es una cosa muy ingrata porque las leyes ya no funcionan como antes funcionaban. Alexander, pensaba, bueno, están obviamente cambiando, modificándose un poquito los vínculos entre países. Rusia está fortaleciendo el vínculo, por ejemplo, con India, comerciando mucho más y con algunos otros países más, con China también, ¿no? Como proveedora le está proveyendo una cantidad de gas que está reemplazando el gas que deja de vender Rusia a otros países. ¿Cómo imaginas la región dentro de un año? ¿Qué te imaginas que puede pasar? Ojo, ojo, todo. En realidad, ahora, no puedo imaginar nada, puede pasar todo. Está abierta la ventana de posibilidades, está abierta al máximo. Yo diría que en estas relaciones con China o con India, Argentina podría ocupar un espacio muy importante y todo esto son los frutos de los acuerdos de muchos años que se formaban en el marco de BRICS, en otras alianzas, entonces Argentina tenía muchas chances de alinearse con toda esta línea y buscar, y tiene que buscar otra posibilidad, no tiene que alinearse totalmente con el occidente porque no es el occidente, es algo diferente y tiene que comprender esto, tiene que salir de este barco que se está por hundir porque nos van a ver muchas cosas difíciles en el año que viene y en todo el mundo y nosotros vemos que Rusia y Ucrania son los máximos proveedores de alimentos a África por ejemplo y ahora mientras los barcos rusos están bajo las sanciones y no pueden utilizar los puertos europeos únicamente estas sanciones de la Unión Europea dejan a muchos países africanos sin alimentos esto nos va a dar unas consecuencias que no sabemos predecir muchas cosas lo que pasa es que ahora también por las sanciones no se pueden exportar los fertilizantes rusos y esto también va a dar los frutos incluso en el sector agropecuario argentino hay muchas cosas que nos vamos a encontrar te quería preguntar ¿cómo ves las relaciones entre Rusia y América Latina en esta situación donde Estados Unidos está tratando de bloquear cada vínculo? esto depende de los países de Latinoamérica cómo qué postura van a tomar cómo van a actuar si van a comprender que claramente que cuando me preguntaban varias personas qué posición tienen que tomar en este conflicto o a quién pueden apoyar o no apoyar yo diría que si no son de Rusia o de Ucrania no tienen que pensar mucho en este no tienen que tomar ninguna posición en esta situación tienen que pensar primeramente en su propio país y en su propio camino qué sería mejor y Argentina no tiene que ser ni parte de una no sé ni parte del mundo ruso ni parte del mundo estadounidense tienen que pensar bien pragmáticamente con quiénes va a llevar bien pero parece del mismo y Latinoamérica en sí quizás puede padecer de esta influencia de que si nos van si vamos a estar con los muchachos buenos se imaginan los Estados Unidos y Británicos nos van a tomar como iguales pero nunca va a pasar así es cierto hay que buscar un interés muy pragmático de Argentina misma en esto es cierto el tema también es que a veces para Argentina o para países de la región que tienen que negociar esta deuda generada por el gobierno anterior del expresidente Macri genera unos condicionamientos donde inclusive esos países grandes como Rusia como China con los que se podría haber avanzado en negocios la mandaban a cerrar los acuerdos con el fondo monetario previo a seguir avanzando en otros negocios con lo cual Argentina también tuvo que caer digamos estaba en una situación ahí de sumo equilibrio me parece no es por justificar a mi me gustaría que se volcara más hacia esos lugares porque Estados Unidos la estrategia no la modifica sigue queriendo digamos pretendiendo la dominación y la sumisión de los países si no hay nada de sorpresas en la política estadounidense y que más dura va a ser la situación que más se van a quedar perjudiciados por la situación económica que más situación van a subir más feroces van a volver hacia sus propios aliados porque cortan los lazos con los no aliados las pérdidas de las compañías estadounidenses que salieron del mercado ruso como un gesto de sanciones ya son bastante grandes en los primeros meses del año 2022 son muy grandes si los tienen que recuperar todo esto que perdieron lo van a recuperar en otros lados entonces yo me preocuparía mucho por Latinoamérica Alexander fue un gusto enorme conversar con vos antes de despedirte porque no nos das los datos de tu escuela si alguien si se tiene la posibilidad de a través de internet mirar un poquito y bueno quizá alguien inscribirse gracias si es en instagram tenemos un canal que se llama rusiestudio todavía no lo plantearon ahí rusiestudio en una palabra sola estudio como estudio en inglés en una palabra si rusiestudio con una s rusiestudio rusiestudio en una palabra sola también tenemos un telegram nuestro telegram es rusia guión bajo estudio y nuestro sitio es rusia.studio bien así tal cual tenemos un dominio muy bueno así que hacemos muchas cosas lo más importante es tratamos como en nuestra escuela tratamos de demostrar y comprender diferentes épocas lo más importante es no convencer en algo sino dar la perspectiva y comprender que en cada época en cada país vieron los seres humanos tal cual como nosotros y comprender en qué abanico tomaban las qué abanico de oportunidad tenían para tomar las decisiones únicamente valorando esto podemos comprender cuán difícil o cuán fácil fue tal u otra decisión y cómo funciona el mundo entonces nos enriquece muchísimo Alexander te agradecemos muchísimo por este contacto fue sumamente didáctico fue un gran aprendizaje para nosotros y seguramente volveremos a molestarte en algún momento muchísimas gracias gracias un gusto era Alexander Dementiev historiador director de la escuela de historia rusa D Bhaird D y y y y y y y Gracias.